Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Heifetz, soy ingeniero de sistemas. Acabo de presentar mi charla Hardening Windows 10. Y básicamente mi charla trató sobre técnicas de seguridad para suplantar posibles brechas de seguridad que puedan tener el sistema operativo Windows 10. Hoy en día la seguridad informática está al pie del cañón con todas las vulnerabilidades que vienen saliendo a lo largo del año así que es una temática interesante. Básicamente se trata sobre técnicas que permiten mejorar la seguridad tanto para un equipo agareño como para un equipo en un ambiente empresarial. Bueno, agradecer a la Universidad Tecnológica por darme la oportunidad de participar en la Semana de la Ingeniería de acá del anexo Concepción. Así que muchas gracias al decano y a toda la gente que forma el equipo de trabajo. Gracias por ver el video.